Erika Badu con influencias de Billie Holiday, el pop negro del guincho o el aroma del Nueva Orleans de Manny Fresh. Todo esto y mucho más aglutina la edición anual de la Red Bull Music Academy, que por primera y única vez en la historia tendrá lugar en Madrid entre el 23 de octubre y el 25 de noviembre de 2011. Acogerá 60 artistas procedentes de 34 países, quienes colaborarán y recibirán conferencias diarias en las instalaciones del Matadero de Madrid. El desembarco de la Academy supondrá un soplo de aire fresco a la escena local, con la programación de casi una treintena de eventos, desde conciertos a instalaciones audiovisuales, sesiones en clubs y workshops públicos en emplazamientos repartidos por toda la capital. En las trece ediciones anteriores se han desfilado por el sofá del Salón de Actos de la Academy auténticas leyendas de la música contemporánea, como el compositor y exministro de Cultura brasileño Gilberto Gil, o el productor de la desaparecida Emmy Winehouse, Mark Ronson. Todos ellos compartiendo su sabiduría y vivencias con los participantes. Es un salón maravilloso, el sonido fue genial, los vibros fueron geniales, parece que la gente realmente disfrutó. La Academy se nos presenta a los madrileños como una oportunidad única para que los talentos más jóvenes colaboren con artistas de diferentes países y para potenciar las nuevas corrientes sonoras que van surgiendo alrededor del mundo.